está en todas las instituciones del estado entonces aquí es exigir y ellos tienen que responder ante un pueblo no sólo ante dos personas ellas están equivocados de al tentar contra jordán rodas y telma cabrera están equivocados porque esto es el pueblo entero en la lucha venimos de un pueblo con lucha con dignidad hoy lo demostramos en las calles y si ellas no inscribe el pueblo tomará sus acciones aquí es la política de este país la política de la oligarquía este estado neoliberal por eso es ellos tienen miedo ya se temblan cuando habla del proceso de asamblea constituyente de la construcción de un estado plurinacional ya tienen miedo a los mafiosos pero el pueblo está el pueblo está presente porque el pueblo está respondiendo a sus representantes porque ellos fueron elegidos a asambleas no fueron no se eligieron ellos solo como hacen los partidos tradicionales corruptos se elijan sin que el pueblo les conoce aquí se responde a las compañeras la compañera telma cabrera y jordan rodas porque fueron elegidos a asambleas por eso el pueblo está en este momento y hoy estamos sembrando una historia una historia de lucha que muchos años hemos sido abandonado solo nos han utilizado cada cuatro años hoy el pueblo se ha despertado casi a todos casi a todos así que sus binomios presidenciales de los partidos tradicionales y a todos están escritos muchos están tachados por la ley pero eso pasa al tribunal supremo electoral mientras que defensores y defensoras de derechos humanos y no lo inscriben aquí la política de la mafioso está gobernando en el tribunal supremo electoral hoy también el procurador de derechos humanos debe de demostrar en este momento que está a la par de los pueblos que está a defender a los derechos de los pueblos no está para perseguir a los derechos a los pueblos si el pueblo hoy está en la calle él debe de pronunciar a favor no en contra como en algunos veces ha hecho pues tenemos que ser compañeras y compañeros en esta lucha sigue pues estamos iniciando si no escriban al binomio presidenciales pues el pueblo es el que tomará su decisión porque es el pueblo en manos del pueblo está así son las palabras para la diputada vicenda gerónimo desde aquí el tribunal supremo electoral para radio victoria la voz de los pueblos reportando víctor velásquez y si no hay respuesta el pueblo nosotros hoy no estamos aquí todos estamos aquí representantes de cada sector departamentos municipios ahora la preocupación ya le decía la diputada a los que son empresarios ya están en y nosotros somos los pueblos mayas somos dueños de guatemala somos guatemaltecos tenemos en la libertad de derechos de participar ahora si nuestro binomio presidencial no están escrito o si no lo van a escribir el pueblo tomará la decisión lo que el presidente de turno ya sabe cómo nosotros tomaremos el país totalmente todos estamos dejando la noticia y hay que hacer poner en práctica queremos el resultado en dos tres días pero si no va a ver nosotros vamos a distribuir en todo el país fue en los unidos pero nunca vamos a estar callados aunque no estamos bien estudiados no tenemos dinero no somos empresarios pero somos personas tenemos la igualdad tenemos el derecho y tenemos todos y entonces el mensaje del día de hoy que escuchan los que están adentro de este edificio el gobierno de turno que escuchan todos y los diputados también que si el pueblo no se hace en caso nosotros igualmente no lo vamos a hacer por qué motivo hoy en todo guatemala de la cada semana cuantas desalojos de las fincas están haciendo y quiénes están afectados nosotros los pueblos mayas y aquí estamos presentes los 22 idiomas de guatemala hoy estamos presentes no estamos terminando estamos iniciando esa etapa y queremos el resultado así es compañeros queremos pedir un favor a todos compañeros ahora dejamos unos minutos minutos de silencio ahora y esto es la muestra que nosotros sentimos que somos personas por favor a la cuenta de uno a cinco quedamos un minuto de silencio quiere decir que no sabemos respetar uno dos tres cuatro cinco silencio ahora así es como los pueblos con una disciplina realmente muestran el minuto de silencio en contra de esta resolución a radio victoria la voz de los pueblos reportando víctor velázquez desde el tribunal supremo electoral zona 1 ciudad guatemala gracias pueblo ahora un fuerte aplauso gracias gracias pueblo estamos presentes y vamos a estar presentes ahora pues aquí están presentes todos mis compañeros buenos días buenos días hermanos desde las autoridades indígenas el día de hoy estamos aquí presentes con un objetivo y quiero pedirles por favor que me vayan a ayudar con un poco de silencio traemos un mensaje para los magistrados del tribunal supremo electoral el 12 de diciembre el 12 de septiembre del año pasado venimos alrededor de tres mil autoridades de todos los territorios y les hicimos una exigencia de garantizar la transparencia del proceso electoral estamos muy preocupados porque al parecer el tribunal supremo electoral no está llevando a cabo su mandato constitucional de ser imparciales y de ser objetivos como es eso que a otros corruptos sinvergüenzas que si tienen impedimento constitucional ya estén inscritos y por qué al señor jordán rodas le están limitando la participación esto es muy grave y por ese motivo estamos acá porque la supuesta democracia solamente la quieren utilizar para garantizar un proceso fraudulento y no estamos dispuestos a permitir ese tipo de arbitrariedades necesitamos que ellos sepan que los estamos observando y que estamos como país hartos de tanta corrupción estamos hartos de la situación tan precaria que se vive en las comunidades no es posible de que se esté haciendo este tipo de arbitrariedades exigimos que haya imparcialidad y que se pueda inscribir al binomio del MLP hacemos un llamado también a todo el pueblo de Guatemala a articular las fuerzas y a sacar del poder a esas mafias y a esos corruptos que tienen de rodillas al pueblo de Guatemala que vivan los pueblos les decimos a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral que no los vamos a alcahuetear no estamos para permitir que gestionen un fraude electoral que vivan los pueblos que vivan los pueblos y exigimos que este binomio sea inscrito no más arbitrariedades no más ayuda y apoyo a los corruptos ese pacto de corruptos tiene que salir y esa élite perversa que se ha adueñado de todas las instituciones también tiene que salir este territorio le pertenece a los pueblos le pertenece a los territorios no es de esas sinvergüenzas ladrones y corruptos que viva Telma Cabrera que viva que viva Jordán Rodas que viva Así es como las autoridades indígenas de Palencia han manifestado también en apoyo al Movimiento de Liberación para los Pueblos en esta mañana frente al Tribunal Supremo Electoral reportando Víctor Velázquez para Radio Victoria La Voz de los Pueblos